Hola, ¿qué tal? Soy Belén. ¿Os acordáis de mí? Hoy vengo a hablaros de lo importante que es desayunar bien. ¿Sabéis que un desayuno completo y saludable aumenta nuestro rendimiento físico y mental y nos prepara para el resto del día? Además, las personas que desayunan bien tienen muchos menos problemas de peso. Este es mi desayuno para hoy. ¿Cuál es el vuestro?